Con un monto de casi 260 mil pesos, se entregaron 39 premios artesanos, 24 de ellos en alfarería y cerámica y 15 más en materiales de arte elaborado con fibras vegetales. Preservar y promover la tradición cultural y creativa del artesano zacatecano en el ámbito económico, cultural y turístico. Para ello, bueno, cabe mencionar que esta tarde entregamos en el primer concurso 24 premios con un total de 180 mil pesos y en el segundo concurso fueron 15 premios con una bolsa total de 80 mil pesos, de la cual la mitad la pone gobierno del estado y la mitad es a través del Fondo Nacional de las Artesanías de César Fonar. La subsecretaria de Desarrollo Artesanal, Rosa Elvira Campos Álvarez, destacó la importancia de estas dos ramas artesanales. Estas dos ramas artesanales que hoy premiamos son muestra de la riqueza cultural y de tradiciones que tenemos en todo el estado. La alfarería y cerámica, por una parte, denota el trabajo en el cual las manos mágicas de Zacatecas transforman la tierra colorada de la cual somos altamente reconocidos. Por otro lado, las figuras vegetales nos muestran y representan la diversidad de nuestra flora. Entre los ganadores de los primeros lugares se encuentran Salvador Fabián Vizcaíno, Filemón García García, creador de un petate armado con sotón y Antonio Vázquez Gómez, autor de un chiquihuite armado con sauce. Algunas de sus piezas serán exhibidas en la Casa de las Artesanías ubicada en la plazuela Miguel Ausa con el objetivo de que la ciudadanía participe y vea la calidad del arte elaborado. Con imágenes de Aurelio Carrillo, reportó para Cisar Noticias, Andro Silva.